A partir de que se otorgue la tarifa, ya traerla aquí, a partir de que se otorgue, denme tres meses y toda la ruta de Guayamán Norte va a andar con los camiones, con aire acondicionado, trabajando. Y si no, doy para atrás, y se lo fui a un montenotario, que doy para atrás a la tarifa, si no logro eso, de tener todos los camiones refrigerados en Guayamán Norte, una vez autorizada la tarifa de nueva cuenta, que ya está autorizada, nada más hace falta final, detalle la carta, pero para que la gente sepa que su dinero que se va a gastar ahí, por lo menos en la ruta de Guayamán Norte, y mi compañero aquí en la circunvalación se compromete también a hacer lo mismo, que ya los tiene él todos, me comprometemos a que si no, doy para atrás la tarifa, si no tenemos todos los camiones con aire acondicionado, es mi compromiso, tantos como 18 camiones con aire acondicionado, y de eso puede estar, la gente de Guayamán Norte puede tener plena certeza que su dinero será bien usado. ¡Gracias!